Comienzo yo. El pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga pa' vender. El pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, 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 habla con la luna. Gracias.